Esta moto seguía los pasos de quien fue la regidora de Huachaco, Gladys Baltodano. Ahí aparece ella, está con su bolsa al costado, camina, ¿no es cierto? Ella había retirado una cantidad de dinero del banco. Caminaba cuando de pronto, vean, es interceptada por esos delincuentes. Y no solo eso, le disparan, le disparan y se van. Y se llevan el bolso blanco que ella tenía. Ella se queda agonizando en este póster. Cayó, ¿no es cierto? Fauxiliada por la gente que estaba cerca del lugar, pero lamentablemente murió. Y nosotros nos vamos a contactar a esta hora con nuestro colaborador Pedro Concepción desde Trujillo. Y que no está solo, se encuentra con el general Reboredo para que nos dé mayores detalles a esta hora. Adelante, Pedro. Buen día. Muy buenos días, compañeros. Estamos allá en Lima, nos encontramos en la ciudad de la Eterna Primavera, exactamente en la Divincri San Andrés. Y tal como lo comentan, pues un hecho lamentable el que ha ocurrido en el distrito o en la ciudad de Trujillo, donde una persona ha perdido la vida producto de un robo. Ante este caso, se han realizado las diligencias, las investigaciones y se ha logrado con la detención de cinco personas, que hasta el momento serían presuntos implicados en el tema. Voy a mencionar los nombres. Tenemos aquí a Angie Villalba, Pierre Ruiz, Jaime Ruiz, Doris de la Cruz, entre las personas, y Jan Ruiz. También cinco personas que se encuentran presuntamente implicadas. Y para ello me encuentro con el coronel Píctor Reboredo, quien va a brindar más detalles del caso. Coronel, muy buenos días. Y amplíennos un poco más del tema de un hecho que es bastante extraño en la ciudad de Trujillo. El tema de un robo con muerte. Muy pocas veces se ve esto aquí. Señor periodista, muy buenos días. En primer lugar, que su teleaudiencia recibe solo una detención como antegeneral de la Policía Nacional de Perú. Y de todos los policías de la región Trujillo, que en este momento me van a representar. Efectivamente, señor periodista, el día sábado se registró el ingreso de una dama a una conducida clínica acá de la jurisdicción por presentar una herida compatible con arma de fuego en la región tóraco abdominal. De las diligencias urgentes inaplazables realizadas por detectives acá de Trujillo, de la acción de robos de acá de Trujillo, de la brigada especial contra la criminalidad extranjera, homicidios y todo, todo un equipo formado por mi general Zavala, quien lideró esta operación, es de que se logra obtener información objetiva del trabajo de campo, que uno de los medios empleados quedó perennizado en escena de inmediato. Se hizo la búsqueda por personal de robos acá de Trujillo y se logra intervenir a una persona que tenía afiliación directa con este vehículo. Una vez intervenida esta persona bajo los presupuestos de flagrancia, aprovechando el estado de emergencia, se logra determinar que era una persona vinculada a temas de Marcax. Con el interrogatorio preliminar y otras evidencias obtenidas de los aparatos tecnológicos, se llega a una guarida en Esperanza, donde se interviene esta guarida, en tiempo récord, se interviene a otros innúmeros de personas, un clan familiar donde se recupera objetivamente la moto que había quedado registrada, se interviene a una de las personas quien se encontraba requerida por la justicia trujiana por presupuesto de sicariato y también marcaje. Definitivamente esto lo vincula directamente, objetivamente, con este execrable hecho de sangre irrepudiable y ya se está trabajando con el prestigioso Ministerio Público, con la Presidenta de la Junta de Fiscales de Trujillo, quien ha dispuesto un equipo de fiscales ad hoc para este caso, con la Presidencia del Poder Judicial. Ya estamos trabajando objetivamente, lo que se pide es que para estos irrecuperables capturados, cadena perpetua, porque estos hechos, tal y cual usted lo ha indicado, son atípicos acá en esta jurisdicción. Coronel, y hablando del tema de personas que estarían implicadas, ¿hay más todavía? Sí, ya están debidamente identificados, aparece una dama también ahí registrada, ya está debidamente identificada y nuestro señor Comandante General ha dispuesto a que se intensifiquen las operaciones, estamos trabajando con Digivin, con Dirin, todo un trabajo articulado para lograr la captura del resto de estos irrecuperables, aquí somos incesantes en su busca. Bien, Pedro, bien, Pedro, gracias, Pedro, y gracias también al Coronel. Yo discrepo con esto último, no es atípico, porque aquí en el noticiero hemos tenido varios casos, Laredo, La Esperanza, el lugar que ha señalado el coronel, se están registrando este tipo de situaciones, ojalá que esto, que ha sido la captura de cinco personas, siga jalando el hilo de la madeja de lo que está ocurriendo en el norte también del país. Siete con cuarenta y cuatro.